Porque ustedes lo pidieron, el día de hoy les traigo un par de ideas LEGO basadas en el famoso videojuego Fortnite, así que vayamos a verlas. Ya seas fan o no de Fortnite, no cabe duda que es un videojuego cuya popularidad ha incrementado exponencialmente en los últimos años, trayéndonos crossovers asombrosos con marcas, licencias, personajes y universos. Así que una fusión entre LEGO y Fortnite, sin duda alguna, sería algo muy interesante. Desafortunadamente, en la página de LEGO Ideas no encontré ningún proyecto sobre esta línea, lo que me da a pensar que quizás está vetada, es decir, no está en la lista de licencias que se pueden hacer en LEGO Ideas, ya sea porque se está planeando alguna colaboración con Fortnite o simplemente no se tienen los planes y a LEGO no le interesa. Eso es algo que jamás sabremos, lo que es cierto es que hay muchos proyectos súper interesantes por internet de diversos usuarios. Y el día de hoy te voy a mostrar los más interesantes, comenzando con nuestra página favorita, Mechabricks. Una interfaz que nos permite hacer construcciones digitales, y en esa ocasión el usuario Mokshe hizo un proyecto bastante, bastante bueno. Este consiste en una construcción principal del famoso autobús, el cual nos lanza al mapa del juego. Y vaya que es algo súper representativo de este videojuego, creo que sería algo que sin duda alguna LEGO sacaría si sacaran un set de esta línea. Y creo que es uno de los elementos más representativos del videojuego, junto con estas icónicas tablas, que son las que nos permiten hacer construcciones, un concepto que me gusta mucho del videojuego, las pocas veces que lo he probado. Tiene cosas interesantes, algunos artículos, accesorios por acá, bastante buenos, muy representativos, como los botiquines, algunas armas que funcionan bastante bien. Nos propone aquí a cuatro minifiguras, las cuales tienen una estética muy parecida a la del videojuego. Eso me gusta bastante, como le da este toque, este ambiente, que se parece al de su origen. Eso es lo que vale la pena cuando LEGO saca algo basado en licencia, que tenga la esencia de su material original. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos pequeños entornos, pequeñas partes del entorno, un cofre, algo igual muy representativo de este videojuego. Y en sí, la construcción principal es lo que más me gusta. Si han jugado Fortnite, reconocerán este icónico vehículo, que es impulsado por este como globo. Realmente, no entiendo cómo funciona, he jugado muy pocas veces, pero esas pocas veces se me ha quedado muy grabado este icónico autobús. Sería algo súper interesante y creo que perfecto que tengamos un autobús de Fortnite en forma de LEGO. Así que, esta es una de mis ideas favoritas. El siguiente proyecto que tenemos es algo que sin duda alguna yo compraría y se trata de la icónica llama. Cuando pensamos en Fortnite, es inevitable recordar esta famosa llama, y es que en serio, es algo súper representativo. Y un usuario en Flickr decidió hacer su propia versión de este personaje en versión brick built, y no podría ser mejor. Sin duda alguna, si LEGO sacara sets de Fortnite, tendríamos que tener sí o sí esta icónica llama. Sería algo asombroso. Hablando de la construcción, me parece simplemente genial. Me encanta la forma en que simula la textura de la llama con estas piezas curvadas. Tiene el detalle de esta como caja en el lomo, la cual puede removerse, y eso funciona bastante bien. No estoy muy al tanto de este personaje, no sé cómo funciona, que representa, de dónde salió esta llama, pero vaya. En serio que sería un set increíble y una figura súper coleccionable. A mí me encantaría exhibirla en la sala de mi casa, en una repisa, en un librero. Realmente luciría asombrosa. Tan solo imaginen tener esta construcción de la llama, y al lado exhibir algunos sets del entorno de Fortnite. Y hablando de ello, les traigo un proyecto que representa perfectamente cómo serían los sets de LEGO Fortnite. El usuario de YouTube, Minibreak Productions, cuyo enlace encuentran en la descripción de este video, hizo estos increíbles sets de Fortnite. Y vaya, estos no podrían ser mejores. El primer set que tenemos es este de dos vehículos que constan de un helicóptero y una camioneta. Me encanta porque incluso hizo el detalle del diseño de la caja y eso luce asombroso. En este set nos propone cuatro minifiguras, cada una con impresiones y accesorios asombrosos. Me encanta la idea de tener minifiguras de diferentes skins del videojuego, al igual que en Overwatch o en Minecraft. Pero en este caso creo que en Fortnite funcionaría perfectamente, sobre todo por la variedad de skins que tenemos en el juego. Hablando de este set, me gusta mucho y de hecho, aunque no seas fan de Fortnite, creo que te llamaría la atención tan solo por las construcciones de los vehículos. Esa camioneta tiene un estilo súper clásico y algo muy diferente a lo que veríamos en otras líneas de LEGO, como City o Speed Champions. El helicóptero por su parte tiene un estilo más tecnológico, una combinación de colores muy pero muy buena. Por eso es que me encanta la idea de tener LEGO Fortnite, porque veríamos vehículos y minifiguras muy diferentes a lo que usualmente LEGO nos traería. Y un gran ejemplo es el siguiente set. Este consiste en una construcción de una cabaña en la orilla del mar. O eso supongo porque tenemos un tiburón y los tiburones solo están en el mar y eso me encanta. La minifigura del tiburón viene a una pequeña lancha con una skin de una especie de pez y un skin también de un tiburón. Me gusta bastante porque el skin del pez tiene un molde nuevo para su cabeza y luce asombroso. En el caso del tiburón utilizan una pieza original de LEGO y creo que es un buen uso de esta. Vienen en una lancha con todo el aspecto del videojuego Fortnite y la construcción de la cabaña también está muy pero muy buena. Y aquí se repite lo que les digo, sería genial porque es algo completamente diferente a las construcciones que vemos en líneas de LEGO como City, Creator, etc. El último set que veremos también es uno bastante bueno. Consiste en una estación de gasolina con una pequeña tienda 24 horas y algunas construcciones super icónicas de este juego. Tenemos tres minifiguras con skins bastante bastante buenos pero lo que más me llama la atención es ese pequeño mecha que es conducido por un gatito. Vaya, esta sería una pieza asombrosa para tener en LEGO, sin duda alguna es algo que me encantaría comprar. La construcción me gusta, no es mi favorita, creo que los dos sets anteriores sí me gustaron un poco más pero esta no está nada mal. Y lo interesante de esto sería tener diferentes construcciones del mapa de Fortnite para que poco a poco podamos ir armando uno más grande. Algo similar a LEGO Super Mario pero obviamente con el entorno y minifiguras de Fortnite. Vamos, ya tuvimos a Mario, tuvimos a Minecraft, por supuesto Overwatch que es una más similar a Fortnite, ¿por qué no tener este famoso videojuego? Es un universo muy grande y súper interesante para explorar en forma de ladrillos LEGO, con diferentes skins en forma de minifigura, construcciones y entornos. Y hasta podríamos tener construcciones decorativas como esa increíble llama. Así que sí, a mí me encantaría tener una colaboración entre LEGO y Fortnite, sin duda alguna sería algo asombroso. Sin embargo, no sabemos los planes que tenga LEGO, solo el tiempo lo dirá. Hace un tiempo, en una serie de minifiguras LEGO, una de ellas tenía un aspecto muy similar a una skin de Fortnite. Esto nos dio a pensar demasiado sobre una posible colaboración, ya sea de sets LEGO Fortnite o, por qué no, los bloques LEGO en el videojuego de Fortnite. Y aunque no hay nada oficial todavía, muchos usuarios se han aventurado a hacer sus propias versiones. Así que si conoces algún moco construcción basada en Fortnite que no haya mencionado en este video, no dudes en compartírmela. Déjenme saber cuál fue su proyecto favorito de los que vimos en este video. Y por supuesto, díganme si les gustaría ver una colaboración oficial entre LEGO y Fortnite. Yo me despido, soy su amigo de Blogshow y nos veremos con más ideas LEGO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!